La mejor universidad es la que más se exige y al mismo tiempo consigue que los alumnos tengan mejor resultado. Y creo que esas dos cosas además diferencian y distinguen al cero. Nuestra autoexigencia en el estudio, en nuestra formación, en nuestra cualificación y en nuestra investigación, tenemos que trabajar en un proceso constante de elevación de la exigencia porque es el primer y principal favor y don que les damos a nuestros estudiantes. El descubrimiento y la transmisión del conocimiento están en el centro de nuestra comunidad universitaria. Esa ciencia es tanto más valiosa cuanto que, además de ayudar a descifrar el mundo, hace propuestas de deber ser que ayudan a mejorar, trabajando así para el bien común en cuyo centro debe estar siempre la dignidad de la persona.